¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. Mientras el Estado se prepara para enfrentar una serie de nuevas tormentas que podrían generar mucha precipitación en la postre, generar también inundaciones, usted puede hacer su parte para proteger su casa o su negocio en caso de que iba cerca de una zona o en una zona en donde normalmente enfrentan este problema. Tenga en cuenta los siguientes pasos para llenar de manera segura las bolsas y proteger su hogar o negocio. Utilice guantes para protegerse las manos y lentes para evitar que le entre arena en los ojos. Al apilar los sacos de arena, escalórelos para crear una barrera más fuerte y evitar que las bolsas sean derribadas por el agua. Vigile periódicamente el nivel del agua y la condición de los sacos de arena, los cuales solo deben usarse para crear la barrera y nunca para tapar desastres. Para encontrar la lista de lugares en donde puede encontrar arena y llenar los sacos, comuníquese con su ciudad o con el condado. Para más información visite news.caloies.ca.gov. Vigile periódico. Vigile periódico. Vigile periódico. Vigile periódico. Vigile periódico. Vigile periódico.